Bueno, la que creo que no va a ir tampoco. No, no hablemos más de nada. Vamos a Ricardo Darín. Me hicimos a buscar a Ricardo Darín. Estuvimos con Ricardo. Presten atención a la nota. A ver. Para todos los noteros. Y parece que hay uno que no le cae bien a Ricardo. ¿A quién? Fíjense, fíjense. Ricardo. Qué raro. Qué raro. Qué raro llevándote los puestos los tontanos. Felicitaciones. Y como nosotros, lo viste desde casa. ¿Está bien de la mano? Sí. Como nosotros, lo viste desde casa. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. De la nominación se habló mucho de qué significaría para un actor, digamos, tener un Oscar en su haber. ¿Qué significa para vos, más allá de que sea para la película? No te entendí la primera parte. Porque estamos... Se habló de la nominación. Todos nos preguntamos qué significaría para un Oscar, para un actor. Para un actor. Claro. Bueno, este es un Oscar a una película. Claro, por eso más allá de que sea la película. Y por consiguiente, a todos aquellos que formaron parte de ese trabajo, para todos significa como mínimo un gran orgullo. Entonces, sí, te da como una... Te da energías en ese sentido. Y además, obviamente, genera una repercusión alrededor de la película y de cada uno de los que intervinieron en ella, que se va un poco de madre, digamos. Está un poco fuera de lo habitual. Entonces, tenés que estar bien parado también porque te puede llevar puesto, ¿no? Ricardo, te pregunto, los jugadores de fútbol piensan en el próximo partido y te quiero preguntar por Carancho, el policial que se viene. Si querés preguntar por Carancho, lo que tendrías que haber hecho es no ponerte en el lugar en el que te pusiste. ¿Deberías haber dejado qué? Martina Guzmán y Pablo Trapero. Bueno, pero eso... Escuchame un segundo. Bajá un cambio y escuchame. Deberías haber dejado que ellos se quedaron acá, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Bueno, eso lo hace la de prensa. Hoy nos preguntábamos todos, ¿vino el árido o vino el remador? Vino el árido. Está bien, ¿viniste? ¿Vos sos el árido? No, 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 vos sos. ¿Vos sos el árido? No, yo creo que vinimos a preguntarte. Ok, ok, perdóname entonces. Perdóname, gracias por rescatarme. No, por favor, un placer. No, no, la verdad que la película está por ser terminada, o sea que estamos en estos días en la mezcla y en la etapa de la copia final. Por supuesto que nosotros ya la vimos dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de poquito vamos a empezar a hacer algunas presentaciones de la peli. Y la verdad que están muy bien los dos, Ricardo y Martina, hicieron un dúo re lindo. Buena química con la compañera. ¿Cómo fue la experiencia dirigir a Ricardo? Bárbaro. Bueno, nefasta, una experiencia nefasta. Ricardo, bueno, ahora se viene el 12. ¿Sabés que estamos mirando todo el tiempo, las cámaras están allá y nosotros estamos todo el tiempo mirando para abajo? Porque ustedes se agachan, no se sabe por qué. Vos te agachás porque sos muy alta, ¿no? ¿Por qué no te parás acá? Pero uno entra acá, el otro entra acá y estamos todos normales. ¿Por qué estamos mirando una persona que está...? ¿Por qué estamos mirando una persona que está...? ¿Por qué estamos mirando una persona que está...? ¿Por qué estamos mirando una cámara, Ricardo? Es raro. Es como si yo te contestara de acá. ¿Sabés qué pasa? Es que, ¿sabés qué dice que le toco la cámara? No le toco la cámara, es una torre, es un mangrullo. No, no sos tan alta, no, no. No, no, tranquila, te acomplejaron de alta. Vos tenés que decir que no soy solo un par de piernas largas. Claro, por favor. Gracias. Gracias por ver el video.